España se financia gratis por primera vez en su historia, paga un 0% por su deuda a seis meses, han sido 725 millones de euros. El Tesoro Público ha adjudicado también 3.921 millones a 12 meses, al 0,10%, es el menor precio de su serie histórica. En total se han colocado 4.646 millones de euros a corto plazo, con el rendimiento más bajo que se ha visto hasta ahora. La demanda de las entidades ha alcanzado los 11.200 millones de euros, es decir, 2,4 veces el capital adjudicado. Tras esta subasta, España queda más cerca del selecto club de países que se financia con costes negativos, al que pertenecen Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Holanda. La deuda española a tres meses ya cotiza con rentabilidad negativa en el mercado secundario. No se ha apreciado el interés de los inversores en la prima de riesgo. El diferencial entre el bono español y el alemán a diez años se mantenía en 100 puntos básicos tras la puja.